¡Suscríbete! ¡Dios mío! ¿Qué hacerte ahí costó? ¡Ay, qué bien empiezo! ¡Cuidado! La bombica del asqueroso ese Esto me lo llevo yo ¡Eso sí! Me va a joder bastante Porque en real le cuesta mucho pusear ¡Cabrón! No tiene nada de daño en área Y sin embargo el golfo ese Pues ya ve Se lleva bombica Ya me va a costar un poquito empokearle ¡No! ¡Madre mía! ¡Se saqué el furullo del culo al asqueroso! ¡Ya me está a mí! ¡Estamos jugando por cierto con la gambitería! Que está ya haciendo un directillo Déjame jugar, que voy a A ver si saco algo para grabar, para YouTube Que hace mucho tiempo que sube yo un vídeo Exclusivo a mis sobrinillos, cuidado con este señor ¡Se lo quiero yo! ¡Ahora sí! ¡Este gilipollas! ¿Dónde se me ha ido eso? ¿Dónde se me ha ido yo? No quería flasear Intenté no flasear Y creí que lo mataba Sin fly y sin nadie Por querer ahorrarte el youtuber y gastar todo ¡Me cago en mi puta vida! Bueno, no ha muerto hasta el niño, está bien Venga, vámonos No quería gastar este, pero Me faltó ahí 5 punticos de daño Bueno, está bien Muérase, por favor Venga, bien Bueno, pues Poco mejor podría empezar esta huella, ¿no? Ya tengo una ficción Qué bueno, está bien Es lo que tiene, cartos Pues era súper fácil ¡Oh, dale, dale! ¡Ay! Lo tiré a todo el cedero Pero si le echa así Le pego un par de cervatazas Un par de cervanazas Cervatanazos en el pescollo Joder, que me gustaría Pero a ver, me he pillado esto de primera Igual ¡Oh, no! ¡Qué polla! ¡Pero, espera! ¡Espera! ¡Vitiricó de oro, eh! Me parece ¡Vámonos! Que quiero mi puto brillo, tú Que brille y reluciente ¡Hala, meló, cabrón! ¡Madre mía! Estuve la tienda Mira, mira que hace años que le compro No me he perdido Ni tres de oro asqueroso Con el bigote zorrase que tiene Pero a ver Está bien, sobrinillo A ver que todavía No hemos podido ver la W Le he tirado una ahí Pero la tiré a Tomás por culo La que tiré a casa a tu abuela Pero bueno, está bien Y se muere Venga, buena, coño Ase me gusta Buen equipo Esa E Tengo que ver cuánto guste a esta wea, eh Está hecho, además Si está marcado con la W La E, aunque la tiene entre los mismos Siempre va L, eh Es algo que yo leí yo Y me parece bastante roto Vamos a ver que está Para que pueda le pego un piñazo A ver, está bien Esa es, señor Barry Que me... Oh, que hace periodo Está usted Oh Oh Que al puto Saur Oh Oh Me soy gilipollas El puto Saur, tío Ah, no me acordaba Pensaba que ya iba a Barrier Y que le había gastado en el ganqueo No me preguntéis Porque estaba seguro, eh Voy a decir que no lo tiene Para ponernos aquí unas cosas Sobre nillo ¿Qué otra voy a hacer? Me cago en su puta madre Qué asco Qué rabia me ha dado No me acordaba El esteluar me ha roto ahí Si no estaba muertísimo Pero muertísimo Pues en el bus que le pegaba El visto, chaval Yo creo que estaba entre los bichicos Que no le puede atinar la Q La primera No se la puede lanzar de primeras Que es como se bustea No, pero pegar pega, eh Madre de Dios Que me la lío No Eh, le toca la calva a ese cabrón Está bien No, ya voladoran y Y la mierda esta Que con una kill Cojo Robo de vida con habilidades Así que me recuperaré bastante Anda, no, no afecta a los bichicos, eh Lo he tirado Lo he tirado para probar Sobre nillo No tengo práctica Bueno, normalmente no son los jugadores real Tampoco Pero con este, menos Lo he probado a la D Y bueno, no está mal Es que la D Creo que sigue siendo Más o menos como antes Sabes, no No le veo Al menos yo no le veo Apenas cambios Pero creo que da P Si va a pegar Va a poder pegar unos bugs De hecho, le he puesto el zandé Eh, la electro kill Por eso mismo Está de este señor Pero se ha recaleado Ahora hay un poquillo de visión Sobre nillo No hay que ir a ciega y a tienta Buena fe Que le iba a ciego y a tienta Igual lo que tienta Es un buen nabo Pero, joder, ya sé Siempre pasa Bueno, al menos ahora Le puedo poner un poquitín aquí bien Joder Falta dama GDAD A mí me voy a mensajar el móvil Por favor Que me da muchísima rap Madre mía Como esquiva el desnutrío Y que mal Y que mal Lo he tirado yo También sobre nillo Las cosas a mí me gusta Sentir sincero Es así Tío, a ver Lo que da es que le doy Le duele, eh A ver si le duele A ver Porque tiene mucho rango, tío No me puedo Como me duena esto Como me duena esto Me revienta No me puedo acercar, eh Pero me da bastante buen Eh Prefiría algún otro pick Que de kart Porque es que tiene mucho rango, tío Limpia desde lejos Y que no puedo darle Estaba mirando a ver Si tiene una R ahí, ¿sabes? Digo, me marco aquí La del tío que a ese Pero que va No va a ser Querrá decir, tío Barre que tiraba la R Para ayudarlos Que va, que va Estaba buscando A ver si podía yo robar algo ahí Que hay que llevarse aquí Un sobrillo Este juego va a ser eso Lleva a ser muchas kills Lleva a ser muchas fases Y después rompe la partida He notado el calorcillo En los cojones de la bomba Todo No va a llegar Pero Casi Es más que no Es un cartón en línea, tío Le tiraría para abajo Para tirar a la bombilla Hay que ir probando Sobrinillo De momento Lo he dado casi toda Vale, me he fijado Creía que hacía daño Si en los 4 segundos No le pegabas Pensaba que le hacía daño Igual No, no Hay que petarlo sí o sí Con un vasito O una habilidad Si es que una habilidad Mejor Estaba sin maná No está bien El electro kill Sigue estando roto Lo pueden haber nefeado El paso del día Sigue dándote un Un daño brutal ¿A qué me ha venido Eso de ganquillo? La verdad Lo que pasa es que Ahora para pusear No tengo maná, tío No voy a gastar ni la Q Voy a esperar a tener la R Me parece No, pensaba que a subir El nivel tendría Pues aún tengo que esperar Venga, coño Te voy a escuchar esto Lo más rápido posible, tú Hostia Ahí va una friki Eso, señor Qué bien he hecho Qué bien he hecho Contándome de él Y venga, ahora Si nos ponemos ahí Tío, tengo patas De la tontería Vaya, por Dios El prepucio apareció Por ahí en la botlane Y el prepucio Entró en la niñata Bueno, está bien No me voy a quejar yo Dame, eh Eh, sí Me voy a rusear el licho Sobrinillo Venga, vámonos Dos cojones El licho seguramente Es para que me haga el diente De Nashor Posiblemente Pues ya sabéis que Se aplican los básicos El daño Tanto en la Q También Y le puede dar mucho Bus y además un DPS Y un ataque de speed Que con la pasiva y tal Me puede ir bastante bien Cuidado que no vea este cabrón ¿Y después qué? Pues después igual Sobrinillo No sé Neco delude Neco delude es la polla Con el licho Porque Con la Q peta Y parece que no Pero es que te da Un bus y un poke brutal Además salpica Como cuando uno se Se sacude el ganso Bueno, no lo voy a decir Como cuando uno se sacude el ganso Y saca el gotel El gato perdido La barriñera Joder Es media vida Si le pillas con Si le pillas con la W Es media vida Prácticamente De free Que le sacas Joder Yo creo que no tengo La W Espérate que tenga más Sobrinillo Hostia Ya veo yo los paros Que van a llover aquí Terrible ¿Dónde va? Oh Joder lo que pega La W Pega mucho Toda P A ver Oh Se la tiras que Se la tiras que Se la tiras que Antes de que recuperas Los CD Está muerta No Se lo lió Iba para abajo Y me dio para abajo Tiro para arriba Al final Está bien Quería yo cargarme A la pajera Bueno Ya llegará mi momento Pues no me he hecho Foco a Kartus Pero lo daba por muerto Creí que Caín aún Podría pegarle a él Y como estaba casi sin mana Está bien Está bien Que hay un buen trabajo ¿Verdad? Quería yo asegurar A la pajera Y después a este Madre mía Ese tío no será El rey de la barriñera Después de mí Claro está Está bien Yo también ando Cortico de mana Pero vamos bien Se acabó Bueno el nivel no Pero sacamos bastante farm Y ahora seguramente Después de esta oleada Le sacamos nivel Venga bien Este es lo que tiene No es lo que digo Kartus me jode por eso Porque es que me cuesta mucho Hacerle daño Y me la juego mucho Si tiene el exado Y le hago una ofensión Para bustearlo Después ya sabía Me tira el exado Ya lo habéis visto antes Aunque bueno Teniendo R Teniendo R Que me tira el exado Y creo que si le pego Con la R en la cara Lo puedo borrar igual La R es que es la super bien Ahí la P que digo Ah pues está bien Sobrenillo Esto es una build evolutiva Y maíz que tengamos Más pegaremos Ah bueno Y en las boticas Que voy descalzo Ah está bien Tío Barry Deja de darte las listas Todo el mundo sabe Que si te haces maíz Toma la mano pega Yo lo digo No por si se le olvida Que no me parece Hay gente muy lista Dos problemas Ahí No en general Vamos bastante 3-4 No está feando Ninguna línea Así que Cuando yo tenga Dos ítems Con el líder ha hecho Va a cambiar mucho La cosa Pero mucho Pero cuando tenga Tres Que pueda tener Oh Hostia ¿Dónde estaba el prepu? Buah Es que Oye He dado un gustazo Hacer eso Tío En serio Se me ha inflado Con el alcapone Cuidado Cuidado que hay un amigo Y el carto Se fue por abajo Al final Manica Ayúdame Con mi tirilla Por favor Estamos cerrados Sube 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 No lo sabía Yo Voy Voy Atrayazo Le he pegado Está muerta Oye Señor Barry Ese bendito El nítere No va a hacer Con mucho De una bomba Me mata Está bien Está bien Madre mía ¿Viste lo que le he pegado La pajera Chaval? Oh No, por favor Era terrible No sabía si me mataba, eh, ciertamente Pero aún Lo hemos matado ya alguna vez Y ya he perdido algo de farm No lo podía comprarse demasiado, venga, bien Me he cagado, eso también, también no lo digo Al que digo una cosa, digo otra Está bien, está bien, coño Buena rotación ahí, eh, de la gambilla Bueno, bueno, esperaba yo Es usted fabulosa Me tiene sorprendido a esta señora Y me voy a hacer el enterazo Venga, vamos, no sabría, ya lo he dicho, ¿dónde lo hago? Es que el enterazo quedó con un real pelo Que os digo, como aplica ese daño de AP en la Q ¿Sabes? Con la pasiva gana mucho a Tavespita Y le puede estar reventando a básicos con eso Y parece que no, pero a Layken cuando tienes un WoW AP Pega un chorro, ¿sabes? Te daño de AP Te ayuda, aparte de tener un boost de la hostia Pues te apoya bastante el DPS Y para farmear y todo y pusear Te ayuda bastante ¿Entendid lo que os digo? No, yo cuando hablo quiero que prestí la máxima atención al Ilustre No estoy yo aquí enseñando para nada Señor va ¡Oh, el Minion! Venga, hasta luego Yo tengo que ser paga tonto Lo mato, ¿eh? Está el de aquí apestoso Esto para cada vez es una polla que tiene El prepucio Se come el nabo sobre niño Es el único campeón que logra hacerlo Yo lo he intentado muchas veces Muchísimas Y aún no he cedido en mi intento todavía Pero No, no lo logro Es lo único en esta vida sobre niño En lo que yo he fracasado No me llevo al nabo Un problema ¿Sabes, sabía yo? Lo reviento, ¿eh? O sea, como que si tenía Inaiber Que iba a pegar y lo mataba, ¿eh? Joder, pega mucho, tío Y solo tengo un ítem, ¿eh? Y ya con los W ¿Qué es eso? Un super tanque de posis ¿Sabes? A lo que le he bajado ¡Ay, señor! Me estoy alegrando yo de probar esta güera Parece que va a salir rentable Y porque no lo controla No tengo experiencia yo con el real Menos con el Con el reward, pero Va Ahí está, ahí ¡Ah, ya por Dios! ¡Joder! Mira, llevo esos 30 de oro Que me los agarro con pasión Llegate eso Llegate eso de camino Uf, el agua está fría ¡Ay! ¡Algo me ha tocado el pie! Mira que se lía la... ¡Uy! Que se lía la... Que se lía la... Y aquí me coge yo una base A bajar Sigue el otro Vale, hasta luego Joder, lo que pega esto Y ahora vuelvo a tener la W para este Joder, la W está rotísima ¡Oh! Está flipando Está flipando Chaval ¿Dónde vas? Dale, dale, dale Dale Mira ¡Oh! Joder, la W pega La W pega mucho Y no tiene mucho CD O sea, la opuesta me pega bastante Y es un... Yo creo que esto cuando vayas más a peso Es un one shot, eh Si metes una W Joder, que bien Está guapo Es divertidísima, tío O sea, mucho más divertida que la otra La antigua W Que era un puto cañonazo ahí Ancho y ya está Esto de petarlo Siempre se te inflaba el alcapone Al menos a mí me pasa Es que tal Como soy un tío muy... Muy viril Soy muy viril O sea, lo tengo que decir sobrinillo Si me entiendes Era bien Joder, que es una tontería Hostia, yo voy a ser tequil Que es una tontería Os voy a doler mucho A ver, bien Es que... Eso, o sea Si me tira desado Si no tengo la R creo que esto fue Pero con la R Aunque es que pega demasiado La R da PP Y escala demasiado Y le pega un trallazo Chavala A único en el extenuar Ahí Se ve que tenga como el juego al final Nada, lo estaba zoneando básicamente Ahí, ahí Ha perdido toda esa legada No se ha podido farmear ni un bicho Le estaba yo presionando ahí Para que no pudiese colarse Es que si se pasa Si se llega a intentar con la R Y pasa por la de la pared Le meto una... Le meto una W Y lo exploto con el Ignite Básicamente Vaya que no va a exotear Pero no Cuidado, cuidado No, no, no Que tengo... Tengo el puto diente en eso Macho Le tiré una gana Ahora ya empezaré a pegar más Ahora sí que voy a pegar de verdad Sobrinillo Pero bien, eh Manito Y aún necesito más ítem Darme tiempo La Q Lo que escala es la... La E y la W La Q no escala demasiado Pero al estar con el Lich Y entrar al daño mágico y tal Pega igual, ¿sabes? O sea, sigue pegando mucho Pero la W y la R La E escalan de puta madre Pero mucho Tanto tío Más riesgo Más sobrinillo Ayudadlo No puedes dar, cabrones Oye, ahora me están llamando al móvil Será posible Pero está bien Se podrían haber canchado Ahí estaba llegando yo Y estaba Riven arriba Era un... Cinco contra cuatro Deberíamos haber podido engancharnos ahí, eh Bueno, está bien Pero es que a algunos por aquí Le falta un huevo Vale, está bien A mí, por favor ¿Veis? ¿Veis cómo me ayuda a pulsar bastante? El linterazo gracias a la Tavispit Bueno, yo me voy a tirar esto A ver, para esto también me ayudo Para tirar torres Voy cargando el Lich Bueno, lo has tirado bien, eh Me he dado uno Joder, tengo ganas ya De tener más intento ¿Estás flipando o qué? Anda, llévate Aquí Estoy seguro que yo me tengo que petar a esa hueá ¿Sabes? Esto es bueno Esto es lo bueno de real Te queda aquí, vas pokeando Oh Eh No, iba a tirar una E ofensiva Pero la puedo liar mucho, eh Ahí, ahí Pokeando, pokeando ¿Ves qué? Parece que no Pero con la tontería Le he bajado un montón de vida a todos, eh Pero bueno ¿Dónde está la pajarilla? Si se llega a comer la seta de temo La hago una E ofensiva Y la exploto, eh Con la W Y la W es lo que os digo, tío Es que antes Sí, la neta es de la escala de AP y tal Pero pega mucho más esta Lo que pasa es que esta pues tienes que petarla No era tan fácil como la Tiene pegado en la W y ya está El almomillo va bastante fuerte Pero bueno, me da igual, eh Ahí también todo A mí no me venga y quita el falo Asqueroso Que me da muchísima rabia Está bien Nada, están prosegando Y lo llevo un coño a sobre mí Después me decía ¡Eh, tío, vale! ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Moder, puto, chau, macho! ¡Lo has pesado! ¡Muérete ya! ¡Ah! ¡Se flasheó! ¡Ven aquí, desnutrido! ¿De dónde ibas tan rápido? ¿De dónde ibas? Ya no puedes conmigo Me has matado una vez Porque no me esperaba yo Pero leal a pelear me ha pillado el provisto con eso ¿Os pensaba que yo iba al barrio? Me quedé flipando Bueno, está bien Ya está Eso fue un golpe de suerte que tuvo Sobre mío Aquí me andan mis cojones Lo sabemos todos ¡Venga, bueno! ¿Pero si no ha quedado claro? ¡Fábulas! Si no ha quedado claro Os hago yo un fábulas ¡Hostia! ¿Me sabe que me llevaría al... Al pajarillo con la Q? A ver, me ha de falta el Luden, tío ¡Venga, bueno! Voy tirando a Q Para ir recargando, eh El... El... ¿De dónde iche, coño? ¡Ah! ¡Un nueve kill con la tontería! ¡Oh! A ver, pues un tío La barra de peligroso ¡Ah! Y pensé a leer Rasky a la otra ¿Me va? ¿Me rico? A ver, la muevo ya muy tanque, eh ¡Guau! Igual a la W le he pegado muy bien, tío ¡No, le he dado la toque, sí! ¡Ah! ¡Esa, eh! Cuidado, cuida ahí... Con el carto ahí no puedo entrar, eh Bueno, bueno Parece que se acabó aquí Tío, hostia Entró, entró la Riven Entró la Riven otra vez, eh Se quedaron ahí Haciendo los locos ¡Cuida, amiguita! ¡Uh! ¡Oh! ¡Joder! ¿A esto lo que le he sacado, chaval? ¡Ay, Dios mío! ¡Eh! Lo único que la W no me estoy dando cuenta Es que no es rápida O sea, tarda un rato en salir de la mano No es tan facilitarla como parece, creo yo O sea, no es tirarla como la antigua W sale, ¿sabes? Ahora tarda un rato Antes de salir Espera, esto es lo más rápido posible Vale, bien ¡Ya! ¡No, vayote, subo para el camino! Por si te entra, hombre Cabezón Llévatelo Le vas dando boca ahí, costum No quiero que pasea ¡Ah, bolas! Pero, bueno, bueno, está bien, está bien Bueno, pues cada vez me estoy fijando más tú Tengo tres que pico en el bolsillo ¿De la botica? Que tengo variaciones Pero voy a hacer el eco de Luden, eh Es que es un gustazo El eco de Luden con el liche, con el real Es una puta bestialidad Es una pasada Es el mejor hit que le puedo hacer de AP No te puede faltar ninguna build de Real AP No te puede faltar liche, eso está claro Me estaba pensando también hacerme el sable pistola Igual me lo hago después O un rabado Un rabado y un sable pistola Que sable pistola para bustear, ¿sabes? Le pones la W Te tiras con la de ofensiva y le pegas con el sable pistola Y no le falta ni que le de la Q, creo yo, eh O sea, el tío explota Joder, tiene un montón de años AP esto ahora Más que antes Mira que siempre ha tenido Siempre ha pegado una toalla así Llévate eso ¿Qué está viendo yo? Joder, lo que bajo con cada Q, tío Ahora mismo ya Oh, le di algo, eh Le di algo yo por aquí, lo he escuchado Joder, pego mucho, tío Este lo exploto, eh ¡Oh, exploto a todos! ¡Qué polla! ¡No! ¡No exploto! ¡Oh, me lo habéis robado! ¡Era mi triple, eh! ¡Era mi triple! ¡Sobrenillo! ¡Me cago la foca la van a recuperar! ¡No, no me hagas eso! Ya no va junto a ninguno Venga, bien, venga, bien Ah, me están haciendo vento, eh ¿No? Y esa sería O sea, esto es nuestro, eh ¡A la riñeiga! ¡No, se pierde el G! ¡Ah, está muerta, está muerta! ¡Venga, bien! ¡Pigo demasiado, tío! No, si nos llega a pillar ahí con el stun Nos podría matar, eh Que el stun de esa tía Si se pega así con todas las plumas Te revienta Pero tiene un bendito flaco Es el último listo Básicamente Vale ¡Joder, tío! Le saca a media vida un tanque Un tanque que va fuerte A ver, voy a borrar este tío Y encima defendí ¡Nah, mi leónica! ¡Me gustió! ¡Se ha muerto! Pensaba que tenía la AI La tenía ACD Tiene el AI para acabar de gustear No lo mataba igual Ya, está bien, coño ¡Oh, vaya triple! Me ha acabado de sacar Es el momento más peligroso del real Tío, cuando el equipo enemigo Te va chaseando Pero es que tú vas retrocediendo Y pegando Q todo el rato Y sobre todo de AP Pegando a salvajadas ¡Madre de Dios! Lo que pega, tío No tengo ni el Luden acabado ¡Ay, señor mío! ¡Se ha borrado! Le he borrado un W Y petando la marca nada más, eh ¡Ande gol, fos! ¡Joder, pego gusto, tío! ¡Está muerto usted! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Que nos acabamos, eh! ¡Me acabamos! ¡Han salido encabronados, demás! ¡Eh! ¡A proteger al pequeño Timo! Este, este es el momento Cuando es con la real está aquí Venga, hasta luego ¡Joder, la to... La toña que pega la W, tío! ¡Oh! ¡Y si no la R, tío! ¡Es que este personaje de AP Pega diez veces más que de AD Os lo digo en serio La W tiene el real de AP Y más ahora, tío La W es una puta payasada Es que destruye... Son tanques, tío Lo estoy destruyendo, ¿sabes? A que le meto una W en la Q ¡Está muerto! ¡Ah! ¡Vamos a esto, por favor! Que lo necesito antes de acabar Sornillo Va a tener el máximo AP posible Ahí Pero bueno Pues esta W estaría bien, ¿eh? Vale, también También se puede dar los lagartillos No estaba seguro Digo, voy a probar Joder, entonces Hasta se hace bien los objetivos ¡Ojo, eh! O sea, como ADK me parece lo mismo Pero creo que de AP Creo que de AP Gana mucho esta W, ¿eh? Más si la hace un peliníbrido Es que creo que un Sable Pistola Tiene que venir de puta madre Pues la activa también Para bustear y tal ¡Ay! ¡No me llega! ¡Ay, Dios mío! Si tuviese esto Si tuviese esto Hacerme caso con la W Yo creo que guachoteo A la Bumbo, ¿eh? A la Bumbo el tanque ¿Qué es eso? Pero después se le suba el daño De la Q cuando lo peta Es una payasada, ¿eh? O sea, pega una Pega una locura Ah, el pequeño Tim No, no va a llegar Lo va a matar, ¿eh? Lo va a matar Pero después está muerto Se le intenta robar El de Nutrío Está muerto Pero ahora lo mato yo, ¿eh? Cuidado, bebé No estoy muy alto de vida, ¿eh? Y un Amun No, no deja ese Amun Me está liando aquí arriba también No, no veo que lo vea encerrado Venga, llévate eso ¿Habéis todo el eco de Luder? No, qué peta con la Q Debería estar por aquí Nada, el cabezado habrá ido Mirad, ¿dónde está? ¡Qué gustico! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Lo que pega esto! ¡Es lo que pega este cabrón! ¡Oh, ese flash! ¡Eh, sabía! ¿Sabía que el flash me mataba? Cuando lo he visto Intenté salvarme Echando un flash Y yo todavía lo busteo Se le mete una W O aseguro Os prometo que la borro, ¿eh? ¡Hostia, que voy a apostar Puta Real De APA más divertidísimo De jugar ahora, tío La puta W Pues nada, sobre ellos Probablemente decís vosotros ¿Qué tal os parece? ¿Qué parece? Está guapísimo ¡Ay, Dios! Bueno, pues hacía tiempo Pero grababa yo un vídeo exclusivo Y hoy que Que tiré un poquillo de tiempo libre Y digo Voy a grabar Se los llaméis, sobrinillos Coño Así que nada Espero que la hayáis pasado ya en Golfa Y nos vemos la siguiente ¡Venga, cabrones! ¡Hasta luego! ¡Venga, cabrones! ¡Venga, cabrones! ¡Venga, cabrones! ¡Venga, cabrones! ¡Venga, cabrones!